Hola amigos y amigas, un abrazo muy fuerte para todos y para todas. Comparto este vídeo de la mano del proyecto Un Mundo Mejor y de las propuestas que muchas personas están llevando a cabo y están también compartiendo con los demás en torno a hacer realidad a que no sea simplemente algo teórico, sino que esté en la práctica de nuestra vida cotidiana. Y me voy a permitir que en ese marco, en ese contexto os hable de cosas que pueden parecer de poca relevancia, pero que personalmente cada vez le doy más importancia. Cada vez tengo un mayor conocimiento que ese nuevo mundo ya late en nuestro corazón y brilla en nuestra alma. Por tanto, no es algo que tengamos que crear, es algo que ya llevamos en nosotros, en lo mejor de nosotros. Y todo se trata de sacar lo mejor de nosotros mismos y compartirlo con los demás. Y para sacar ese mundo nuevo que ya está ahí en nuestro corazón y en nuestra alma y para hacerlo una realidad, creo que es imprescindible una práctica que tenga como elementos fundamentales las cosas que en principio parecen más sencillas, pero que también creo que son las más fructíferas. Así que me vais a permitir que os salga una serie de propuestas que también personalmente intento, intento con más o menos dificultad, con más o menos intensidad, intento llevar a mi vida cotidiana. Lo primero, amigos y amigas, que creo que debemos tener presente es la importancia de transformar nuestro modelo de relaciones con los demás. Le doy a esto una enorme, enorme importancia, una enorme significación. Creo que nos podremos dar cuenta si lo reflexionamos mínimamente, que tenemos ahí un hábito adquirido, una especie de tendencia adquirida a que nuestras relaciones con los demás muchas veces se basen en querer llevar la razón, en imponer nuestro criterio, en el control, en el dominio de los demás. Puede ser a nivel más general o a nivel muy doméstico de nuestra propia casa, con nuestros seres más queridos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, pero esa tendencia está ahí, está ahí. Y es una tendencia que tenemos muy arraigada. Es una especie de implante que llevamos ahí y que aparece antes de que nos demos cuenta. Se trata precisamente de eso, de darse cuenta y tomando conciencia, transformar por completo nuestra forma de relacionarnos con los demás. Y en lugar de cualquier tipo de control, en lugar de cualquier tipo de dominio, en lugar de cualquier tipo de intentar imponer en nuestra visión de la vida, nuestra visión de las cosas o el intentar tener razón, dar un giro fundamental a todo ello y transformarlo. Transformarlo para que nuestras relaciones con nosotros se base en el respeto, en el absoluto respeto a la forma de ver la vida y las cosas de cada cual. Ese respeto debe ir unido a la tolerancia y esa tolerancia tiene que estar también marcada por la empatía, ponernos en el lugar del otro, el comprobar que muchas veces esa forma de ver las cosas que el otro tiene, por supuesto que depende en primer lugar del estado de conciencia, que aquí en Andalucía decimos que K1 es K1 y tiene sus K1. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Pero igualmente, junto con eso, hay que darse cuenta de que las circunstancias personales son muy diferentes en cada caso y las circunstancias influyen en nuestra visión de las cosas, en nuestra percepción de las mismas. Y cuando hablamos, por tanto, de empatía, cuando hablamos de tolerancia, cuando hablamos de respeto, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Y yo apretaría un poco más los tornillos, un poco más la exigencia a nuestra práctica para que esas relaciones con nosotros estén llenas también de ternura, de ternura. Creo de verdad que la ternura es la revolución pendiente. Estoy convencido que si fuéramos capaces de llevar a ternura como bandera en nuestra dinámica, estamos hablando de las relaciones con los demás, pero lo podemos aplicar a muchas otras cosas, la transformación de la realidad sería tremenda a través de esa aplicación práctica de la ternura. Y esto es lo primero, amigos y amigas, que comparto con vosotros. La práctica de nuestras relaciones con los demás. Igualmente, me refiero en segundo lugar a algo que también es muy directo y que aparentemente, desde el punto de vista teórico, no debe presentar demasiadas dificultades, pero en la práctica lo presenta. Me refiero a nuestros hábitos de consumo. ¿No nos damos cuenta que seguimos todavía sometidos a muchas necesidades artificiales? ¿No nos damos cuenta que nos hemos creído que necesitamos mucho y de lo mucho que necesitamos, lo necesitamos mucho, cuando eso no es verdad? ¿Cuando la gran realidad es lo que nos enseñó el santo de Asís, Francisco de Asís, cuando nos dijo que necesitamos poco y lo poco que necesitamos, lo necesitamos poco? ¿No nos damos cuenta que la realidad va por ahí? ¿Y si nos damos cuenta de esto, lo empezamos simplemente a intuir? Vamos a transformar nuestros hábitos de consumo. Vamos a dejar atrás el consumo incesante, el consumo ciego. Vamos a ser austeros en nuestra vida. Esa palabra la austeridad está actualmente muy mal vista, pero forma parte del legado de nuestro corazón y de nuestra alma. Porque es cierto que estamos rodeados de una enorme cantidad de necesidades artificiales y que a partir de ahí nos hemos metido en una sociedad que se autodenomina de consumo y nos deberíamos dar cuenta que los consumidos somos nosotros, porque consumimos nuestra propia vida en esa dinámica absurda de querer mucho y lo mucho que lo queremos, decir que lo necesitamos mucho. Por tanto, junto con las relaciones con los demás, nuestros hábitos de consumo. En tercer lugar, y muy relacionado con los hábitos de consumo, nuestra alimentación y, en general, todo lo que tiene que ver con la salud, amigos. Fijaros, no nos damos cuenta que nos hemos desempoderado de muchas cosas y que en ese desempoderamiento también nos hemos desempoderado de la ocupación y de la responsabilidad sobre nuestra propia salud. No nos damos cuenta que llevamos la vida que a cada uno un poco le da la gana y que cuando enfermamos decimos, ah, no hay problema porque me pongo en manos de un médico, de un médico, de un doctor, de una doctora, de profesionales sanitarios y hacemos una dejación absoluta de nuestra responsabilidad hacia nuestra salud y, a partir de ahí, nos limitamos a hacer lo que ellos dicen, como si ellos estuvieran en posesión de la verdad, como si ahí no tan bien, como en cualquier otra profesión, hubiera uno si hubiera otros, cada cual es con sus criterios y con su forma de ver las cosas y con su forma de ver la vida. Creo que en la transformación para ese nuevo mundo que, insisto, late en nuestro corazón y brilla en nuestra alma, tenemos que asumir la responsabilidad de nuestra salud. Tenemos que ser conscientes de lo que nos beneficia en nuestra salud y lo que nos perjudica y llevar unos hábitos de vida que vayan a favor de esa salud y de esa práctica saludable que nuestro templo, el cuerpo, que es el templo de la divinidad que somos, sin ningún tipo de vida requiere. Y en esto, la alimentación, que creo que es fundamental al respecto. Y pensando en la alimentación, pensando en nuestro egoísmo, entre comillas, para no meter en nuestro cuerpo ni bebidas ni comidas que por su densidad alteren y perjudiquen a nuestra salud, porque cuanto más alcohólicas están las bebidas, cuanto más gases tienen las bebidas o cuando los alimentos son muertos, eso perjudica a nuestra salud, pero dando incluso un pasito más para que nuestra perspectiva de la alimentación también tenga en cuenta la compasión, la compasión hacia las otras formas de vida. Comer carne no solamente perjudica nuestra salud porque vibracionalmente, vibracionalmente es algo denso. Los frutos secos, la fruta, la verdura, las hortalizas, todo lo que tiene que ver con la vida y que además la vida nos ofrece generosamente a través de unas formas de vida que no tienen el placer o el dolor que nosotros tenemos al tener sistema nervioso. Eso no sucede en el mundo animal. En el mundo animal sí hay un sentimiento de placer y dolor, porque los animales sí tienen sistema nervioso y ese sistema nervioso hace que cuando ingerimos su carne, no solo sea una carne muerta que realmente no tiene ningún nutriente, contrariamente a lo que nos dice la industria alimentaria, sino que en paralelo y además es una carne de dolor, con lo que no solo no nos aportan nutrientes, sino que nos aporta esa vibración negativa del dolor que esos seres vivos han tenido que padecer durante toda la etapa de su vida que ha llevado finalmente a su sacrificio. Por tanto, el empoderamiento de la salud y la alimentación también lo comparto con vosotros. Y por último, para cerrar estos breves consejos muy directos, muy concretos, muy específicos, que pueden parecernos de importancia relativa, pero que insisto, estoy convencido que son fundamentales para que nuestra vida y el mundo entren en una dinámica diferente, quiero hacer mención por último al estilo de vida. Un estilo de vida que diga adiós a este culto a la velocidad, este ritmo incesante de estar siempre corriendo, siempre con prisas, sin tener nunca tiempo. No tenemos tiempo, es la frase que más se dice en castellano, no tengo tiempo, pero no tienes tiempo exactamente para qué. Si antes hablaba de la austeridad como un valor que tenemos que recuperar, aquí hablo de la lentitud, la lentitud necesaria para hacer las cosas bien. No se los diga a tu jefe, pero tú ser consciente de eso e intenta introducir en tu vida espacios de pausa y espacios de silencio. A lo largo del día, permitirme el ejemplo, de la misma forma que hacemos pipí, a lo largo del día, buscar la ocasión, buscar el momento, incluso cuando vamos al aseo para hacer pipí, para durante dos o tres minutos respirar conscientemente, guardar silencio, observarnos y esto hacerlo varias veces al día. Esos espacios de pausa, esos espacios de silencio van a contribuir a que desenganchemos de esa auténtica prisión que es el ritmo de vida frenético y eso nos va a permitir afrontar cada momento del día con una actitud más pacífica, más serena y más consciente. Estos son los consejos que modestamente os dejo e insisto que a mí mismo me cuesta trabajo aplicarlo a pesar de su sencillez, pero creo que marcan un camino distinto en nuestra vida, marcan un camino de transformación de cada uno para que saquemos lo mejor de nosotros mismos y aportarlo a los demás y marcan igualmente ese camino de transformación hacia un mundo mejor que tantos deseamos. Así que muchas gracias amigos, muchas gracias al Proyecto Nuevo Mundo por darme esta oportunidad y un abrazo muy fuerte para todos y para todas.